¡Los tituladores es unados! ¡Los tituladores unidos! ¡Los quién serán vencidos! ¡Somos gente honesta! ¡Somos gente del caballo! ¡Entonces nos vamos a permitir más injusticias! ¡Alima! Si quieres bailar, ahorita vamos a bailar. ¡Sí! Queremos trabajar. Todos queremos trabajar honestamente, que nos dejen, nos permitan trabajar. Somos gente honesta, no roteros. Que no quieren nuestros derechos. Oye. ¡En serio no pasa nada! A ver aquí, que la ciudadanía se entere que la autoridad arbitrariamente cerró nuestras fuentes de trabajo. Así como a mucha gente, hemos generado trabajo para los celayenses. Es así que por esta ocasión estamos manifestándonos en contra de la autoridad arbitrariamente. Sin ningún motivo, llega y nos cierra nuestras fuentes de trabajo.